Telemundo Internacional e Inter te llevan a los premios Tu Mundo en Miami. No pierdas la oportunidad de ganar un viaje para dos personas con todos los gastos pagos y vivir la emoción del evento que celebra lo mejor de la cultura pop. Disfruta de todos tus artistas favoritos en persona. Ingresa a inter.com.be, contesta la trivia y participa. Telemundo Internacional. ¡Gracias!